Saludando la banda, gracias, muy bien la banda Hola las chicas, saludan, saludan Vamos, saludando ¿Cómo andan las chicas? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludando Saluden, saluden, saluden Saludando, saludando Y no volvemos a dormir, ¿eh? ¿Volvemos a dormir? Ahí terminaron Saludando a las mami, saludando Termina así que nada, ¿sí?